I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my crazy smile? Parece que cada vez está más lejos de la gata. Ahí está. ¿Cómo le llegaron? No, corazón. 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 No, corazón.